Melisa y Sergio Daniel Picón Entonces por qué no lo dejas y evitas que sufra más penas Si sigues ilusionándolo es peor De mi parte ha habido paciencia y es obvio por qué me interesa Yo quiero que me asegures este amor Cuánto daría por ella porque todo el mundo me viera Entre playa, sol, mar y arena jugueteándonos Vamos deja ya ese miedo, si tú sabes que te quiero Buscaré para ti un mundo nuevo donde solo nos amemos Ya me conoces bastante, no dudes más Si le das tiempo al tiempo es luchar contra el viento Decídete ya Decídete que yo estoy muy triste La soledad me hace ver tu sombra Decídete que yo estoy muy triste La soledad me hace ver tu sombra Luis Enrique Parada y Carlos Mario Torrente Mi hermanazo Claro que sí, ya está Manolo, Bellín y Cristi Los hijos de Chico Ya se enteró de lo nuestro Que tú no lo quieres Pero estás con él Dime que ganas con eso Dándole tus besos Que ya no son de él Y es hora que tú se lo digas Que solo hay un hombre en tu vida Que no es el afortunado que soy yo Ya basta de tantas mentiras Mira que no eres una niña Pongámosle fin a esto y vámonos Cuando diera yo mi reina Porque todo el mundo me viera Entre playas, sol, mar y arena Jugueteando tú y yo Vamos de allá este miedo Si tú sabes que te quiero Buscaré para ti un mundo lejos Donde solo nos amemos Sabes que yo puedo amarte No dudes más Si le das tiempo al tiempo Es luchar contra el viento Decídete ya Decídete que yo estoy triste La soledad me hace ver tu sombra Decídete que yo estoy triste La soledad me hace ver tu sombra Decídete La soledad me hace ver tu sombra Decídete que yo estoy triste La soledad me hace ver tu sombra Decídete que yo estoy triste La soledad me hace ver tu sombra 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 Decídete que yo estoy triste Decídete que yo estoy triste